¡Aplausos! 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 Hoy está la noche Anduve rotando su cacadito pa' ver Que podría haber por algún apuquerito Hoy está la noche Anduve rotando su cacadito pa' ver Que podría haber por algún apuquerito Hoy está la noche Anduve rotando su cacadito A ver si se puede haber por alguna sugerido Cero de la mañana, préstame tu caridad Para seguirle los patos de esa joven y hoy se va Cero de la mañana, préstame tu caridad Para seguirle los patos de esa joven y hoy se va Cero de la mañana, préstame tu caridad Para seguirle los patos de esa joven y hoy se va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!